Juan, por favor, me puedes ayudar. Me han dado tres puntos. Me han dicho que estos tres puntos pertenecen a una función cuadrática y no conozco la expresión de la función cuadrática por la que pasan estos tres puntos. Ayúdame, por favor, ayúdame. Ahora mismo te voy a ayudar. Te voy a poner un ejemplo concreto. Tenemos una función cuadrática. La función cuadrática la podemos escribir así. ax cuadrado más bx más c y igual a ax cuadrado más bx más c. No conocemos ni a, ni b, ni c. Pero nos dan, nos dan tres puntos. Mira, nos dan estos tres puntos. Nos dan, nos dan un punto p sub 1 de coordenadas 0, 11. Nos dan otro punto de coordenadas 1, 5. Y nos dan otro punto de coordenadas 2, 3. Bueno, pues, esto es tan simple o tan complicado como llevar cada uno de estos puntos a nuestra función cuadrática desconocida, en donde no conocemos ni a, ni b, ni c. Mira, ¿qué es 0 en este punto? 0 es la coordenada de las x, 11 la coordenada de las y. Si nosotros metemos este punto aquí, estamos diciendo que en este punto en concreto la y valdrá en la función 11 y la x valdrá 0. Venga, vamos a hacer esto con cada uno de estos tres puntos. Vamos a obtener con ello tres ecuaciones. Un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. A, B y C. Así que este ejercicio podemos decir que se va a reducir a resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Vamos, vamos, vamos. Para el primer punto. X vale 0, Y vale 11. Pues venga, Juan. Y vale 11 y X vale 0. Tenemos A por 0 al cuadrado más B por 0 más C. Primera ecuación de nuestro sistema. Vamos a obtener tres ecuaciones, una para cada punto. Segunda ecuación, Juan. Pues fíjate, la y vale 5 en este caso. Ponemos aquí un 5 y tenemos que, pues tenemos A por 1 al cuadrado, porque X vale 1, más B por 1, porque X vale 1, más C. Y tenemos otro punto más, otra ecuación más. Entonces, 2, 3. El 3, 3, 3, 3. Mira, la y vale 3. Aquí ponemos un 3. Y la X vale 2. X, X, pues A por 2 al cuadrado, más B por 2, más C. Y aquí nuestro sistema. Un sistema de ecuaciones. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a ver si podemos resolver esto. Claro, si no sabemos resolver sistemas, no podemos hacer el ejercicio, ¿sabes? Primera ecuación de este sistema. Muy fácil, ¿eh? Mira, 11 igual a 0. 0, C. Por favor, por favor. C directamente. C vale 11. Voy a intentar adecentar estas dos ecuaciones que hay aquí, teniendo en cuenta que C es igual a 11. A ver, a ver, Juan. Tenemos 5 igual a A más B más 11. Y tenemos que 3 es igual a 4A más 2B, también más 11. ¿Vale? Bien, bien. Bien, este 11 no me gusta aquí. Estaréis conmigo en que puedo hacer lo siguiente, ¿verdad? 5 menos 11 igual a A más B. Y 3 menos 11 igual a 4A más 2B. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Sí? 5 menos 11, 3 menos 11, 5 menos 11, esto es 5 menos 11, esto es menos 6, menos 6. Y 3 menos 11, esto es menos 8, menos 8. A ver, ¿cómo puedo yo eliminar A o B de aquí, de este sistema? Pues a mí se me ocurre, yo no sé a ti, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, cojo esta ecuación y multiplico en ambos miembros por menos 2. Si yo multiplico en ambos miembros por menos 2, voy a obtener una ecuación equivalente a esa dada, pero con una propiedad muy buena. Y es que al sumar estas dos ecuaciones puedo eliminar la B. Mira, voy a multiplicar esto por menos 2 y esto por menos 2. Multiplico esto por menos 2 y multiplico este menos 6 también por menos 2. ¿Y qué pasa multiplicando por menos 2 esto y esto? Pues que aquí voy a obtener, vamos a ver, vamos a ver, aquí voy a obtener menos 2 por menos 6, voy a obtener un 12 positivo, aquí voy a obtener un 12 positivo, aquí un 12 positivo, Juan. Y A más B multiplicado por menos 2, ¿qué? Pues voy a obtener entonces menos 2, esto es igual a menos 2A menos 2B. Y mira, ahora voy a sumar esto. Esto con esto se va ahí y tengo 4A menos 2A, 4A menos 2A, esto es 2A. Y 12 menos 8, pues esto es 4, 4, Juan. 8, 9, 10, 11, 12, 4. Mira, mira, que tenemos otra solución aquí, ¿eh? Tenemos otra solución aquí. A igual a 4 partido de 2A igual a 2. Me voy corriendo para este lado y escribo, pues, lo que he obtenido. He obtenido que A es igual a 2. A es igual a 2. Muy bien, muy bien. Venga, estamos ya a punto de terminar. ¿Sabéis? Voy, mira, voy, por ejemplo, aquí, voy a esta ecuación y donde vea A pongo 2 y donde vea C pongo 11. Y habré terminado el ejercicio. Venga, venga, Juan. Tenemos, tenemos entonces, a ver, 5, 5 menos 11. Esto era menos 6. Menos 6 igual a, igual a A, que era 2, más B. De aquí obtengo B. Entonces, entonces, menos 6, menos 2 va a ser igual a B. Es decir, B va a ser igual a menos 8. Pues, pues lo escribo aquí y que ya está, chicos, ya está. Mira, C, A y B he dicho que es igual a menos 8. Menos 8. Conclusión final, Juan. Pues la conclusión final es que nuestra función es 2, 2X al cuadrado menos 8, menos 8X, menos 8X, más 11. Aquí está nuestra preciosa ecuación cuadrática que pasa por estos tres puntos. Y viendo, viendo que la A es positiva, entonces podemos hacer así. Sí, ahora, ahora sabemos que esto es así. Una función cuadrática de ese estilo se dibuja de esta manera. Bueno, por favor, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Si tú quieres, suscríbete a este canal, eh, Matemáticas con Juan y, ¿y por qué no? También puedes suscribirte a las dos cuentas asociadas a este canal. Una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitter. Bueno, muchas gracias. Venga, nos vemos pronto. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.